Diez años de historia cumplió la agrupación Ciclovía para San Antonio este pasado domingo 20 de marzo, un nuevo aniversario que refleja la década que lleva la agrupación exigiendo seguridad vial en las calles de la comuna Puerto y que será celebrado por medio de una cicletada familiar. La actividad será este jueves 24 de marzo a contar de las 19 horas. El punto de encuentro es en la plaza de Yoyeo y ahí mismo se finalizará la cicletada, pero antes recorrerán las avenidas Barros Luco, Centenario y Pedromón. César Contreras, presidente de la agrupación Ciclovía para San Antonio, entregó más detalles sobre la actividad de aniversario. Este jueves tenemos una cicletada familiar que ya está anunciada por las redes, está el flyer ahí circulando en nuestra página y en todo nuestro espacio virtual en Instagram. La cicletada sería, como decíamos, de Yoyeo a Yoyeo, pero tiene un trayecto desde Yoyeo hasta San Antonio y de vuelta. Es una cicletada netamente familiar que no requiere tanta exigencia física para el pedaleo, así que hacemos una invitación a las mamás, a los papás, a los hijos a acompañarnos en esta cicletada que ya le hemos hecho nuestras oportunidades, la cual da seguridad porque nos protegemos entre nosotros. Estos 10 años de historia marcan un precedente en la comuna al evidenciar que la agrupación lleva varios años exigiendo seguridad vial y una ruta que le entregue protección a las y los cleteros, petición que aún no es solucionada. El presidente de la agrupación Ciclovía para San Antonio, César Contreras, destacó que además de ser sano el usar la bicicleta, se estaría ayudando a descongestionar las calles. Si bien ahora cumplimos una década nosotros y queríamos celebrarlo con esta cicletada, ya que hace rato que no hacíamos una, y también para marcar un precedente en nuestra demanda como organización, que llevamos 10 años exigiendo seguridad vial para nosotros, principalmente una ciclovía, una ruta que nos dé seguridad a nosotros los ciclistas, a los que nos movilizamos el día a día. Y así con esta medida que se pudiera implementar, esperemos que en este periodo alcaldicio, algunos tramos, va a poder incentivar a otras personas a movilizarse en bicicleta y descongestionar las calles que están tan congestionadas hoy día. Y si usted está interesado o interesada en participar de esta cicletada familiar, que se hará este jueves 24 de marzo, es importante que considere algunas cosas, como asistir con ropa abrigada, llevar agua, usar casco, revisar las ruedas y frenos de su bicicleta, entre otras cosas más. César Contreras, presidente de la agrupación Ciclovía para San Antonio, entregó algunas recomendaciones para que su retorno a casa sea seguro. Por temas de seguridad vial, entendemos que está oscureciendo más temprano, lo ideal que vengan con los elementos de seguridad, principalmente reflectante, hay que entender que la cicletada nos convocamos en la plaza de Yoyeo y después terminamos en la plaza de Yoyeo y después cada uno para su casa. Y ahí quedamos más desprotegidos porque algunos vienen solos, vienen dos personas, entonces en el trayecto a sus casas ojalá sean muy visibles, que vayan con los elementos de seguridad que no son caros, si un chaleco vale en la feria lo encuentran en 600 pesos, 1000 pesos, yo creo que presta una gran utilidad sobre todo ahora que cambia el horario para andar bien visible ante la vía pública. La cicletada familiar se realizará con el apoyo de la agrupación Ojos de Mar, con quienes desde Ciclovía para San Antonio se está trabajando bajo una visión ambiental, incentivando de esta forma a preferir las bicicletas sobre el transporte motorizado. César Contreras, presidente de la agrupación Ciclovía para San Antonio, reiteró lo informado. Esta fusión Ojos de Mar a la organización Ciclovía para San Antonio la venimos haciendo hace bastante rato ya. Hemos participado mutuamente en actividades en conjunto y creo que nos potencia y nos fortalece como organizaciones sociales, de la sociedad civil principalmente, a trabajar mancomunadamente en una visión muy clara que la tenemos los dos en el tema ambiental. Hay que recordar que la bicicleta también es un aporte para el planeta y lo que hace Ojos de Mar es proteger y resguardar ciertos espacios que están muy abandonados. Así que ya sabe, cicletada familiar para este jueves 24 de marzo a contar de las 19 horas, recorrido que se hará para celebrar los 10 años que se lleva pidiendo por una ciclovía para San Antonio y que al igual que en otras convocatorias busca contar con una gran participación de cleteros y cleteras.